En esta ocasión vamos a realizar un saquito para bebé, que formará parte de un ajuar que iremos subiendo más adelante. En este tutorial explicaremos el talle de 0 a 3 meses. También se podrá realizar el talle de 3 a 6 meses y de 6 a 9 meses. En este caso, el link para estos talles lo encontraremos abajo en la descripción del video. Las medidas del saquito son las siguientes. De ancho mide aproximadamente 21,5 centímetros y de largo 27 centímetros que son contados, desde la parte del hombro hasta la parte inferior. Y la muestra, para tener de referencia, son 10 varetas igual a 5,2 centímetros aproximadamente. Antes de comenzar con la ejecución de nuestro saquito, vamos a mostrarles cómo lo tejimos. Empezamos tejiendo por acá, por la parte del canesú. Después que terminamos de tejer el canesú, hicimos división de partes. Dividimos la parte del cuerpo y las manguitas. Después, seguimos tejiendo la parte del cuerpo hasta llegar al borde. Como es este un saquito más para varón, o que sea más orientado a varón, entonces le hicimos un borde solamente de varetas, así quedaba más para varón. Pero si ustedes quieren hacer para nena, en este caso pueden hacer cualquiera una puntilla o otra terminación más ondeada, así quedaría más para nena. Si no, simplemente lo dejan tal cual está, porque también queda bonito para nena sin ningún detalle. Después, tejimos los bordes de las delanteras. En este caso, también vamos a hacer una observación en cuanto al de nena y al de varón. Si es para varón, la parte derecha, que esta va a ser la delantera derecha, se teje sin hacer los ojales, es decir, recto. Van a ver que aquí van pegados los botones, entonces aquí no ponemos los ojales. Pero si fuera para la nena, en el lado derecho tenemos que hacer los ojales, y en el lado izquierdo dejamos sin ojales. Es decir, que vamos a tejer a la inversa de lo que tejemos para el varón, en cuanto a donde vamos a poner los ojales y donde vamos a tejer sin hacer ojales. Después de hacer los bordes, empezamos a tejer las mangas, y en la manga, en el centro de la manga, hicimos el detalle también del punto pufa en forma de espiga, para que ustedes vean que quedó bien bonito. Y bueno, de esa forma tejimos todo el saquito. Ahora vamos con la elaboración de nuestro saquito. Lista de materiales. Vamos a usar 100 gramos de lana para bebé, una aguja de crochet de 2 milímetros, 4 botones, aguja lanera y tijera. Vamos a empezar haciendo 56 cadenas para realizar el canesú. Cuando tengamos las 56 cadenas, vamos a hacer la primera fila en vareta. Para ello vamos a tejer 2 cadenas para levantar la labor. 1, 2, y en la primera, segunda, en la tercera cadena, empezamos a tejer la primera vareta. Nosotros vamos a tejer toda la fila en vareta hasta llegar al final. En total nos van a quedar en esta primera fila 56 varetas, sin contar las 2 cadenas para levantar la labor. De esta forma seguimos tejiendo todo en punto vareta. Llegamos al final de la fila. Ahora, vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila número 2. En la fila número 2 también vamos a trabajar con varetas y también con aumentos. Vamos a empezar haciendo 2 cadenas para levantar la labor. 1, 2, y en el mismo lugar que saqué las 2 cadenas voy a hacer la primera vareta. Aquí nos vamos a detener un poquito porque les voy a explicar esto. Estas 2 cadenas para levantar la labor no las cuento como vareta. Por lo tanto, la primera vareta siempre la hago en el mismo lugar donde saco las 2 cadenas. Bueno, una vez que expliqué esto, ahora vamos a continuar. Para empezar la fila vamos a hacer 2 varetas. Ya hice una, así que ahora hago la segunda. Ahora voy a realizar un aumento, es decir, 2 varetas en un mismo espacio. Tejo la primera. Y ahora hago la segunda. En el mismo lugar. Eso es un aumento porque estamos tejiendo 2 varetas en un mismo espacio. A partir de aquí va a empezar la secuencia de la fila número 2. Que va a ser 4 varetas, un aumento, 4 varetas, un aumento, que se va a ir repitiendo por toda la fila. Entonces, vamos a hacer una secuencia. Hacemos 4 varetas. 1, 2, 3, 4. Ahora hacemos un aumento, es decir, 2 varetas en un mismo espacio. Hacemos una vareta. Y ahora hacemos la segunda. La hacemos en el mismo lugar. De esta forma hicimos una secuencia. Vamos a volver a repetir. Hacemos 4 varetas. 1, 2, 3, y 4. Ahora hacemos un aumento. Es decir, 2 varetas en un mismo espacio. Hacemos una vareta. Y ahora hacemos la segunda en el mismo lugar. 2 varetas. Eso sería un aumento. De esta forma vamos a hacer la fila 2. Hacer 4 varetas, un aumento, hasta... Vamos a repetir hasta terminar toda la fila. Estoy llegando al final de la fila número 2 y voy a hacer la última vareta. La última vareta la voy a tejer sobre la última vareta de la fila anterior. De esta forma. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a empezar a tejer la fila 3. Vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor. 1, 2. Y ahora vamos a hacer una vareta en el mismo lugar donde yo saqué las cadenas. De esta forma. Porque las 2 cadenas no las cuento como varetas. Por eso realizo esta vareta en el mismo lugar. Ahora vamos a hacer un aumento. Es decir, 2 varetas en un mismo espacio. 1, 2. A partir de aquí va a comenzar la secuencia de la fila 3 que va a ser 6 varetas, un aumento. Hacemos entonces ahora, 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora hago un aumento. Es decir, 2 varetas en un mismo espacio. Hago 1 y hago 2. De esta forma realicé una secuencia. Vamos a volver a repetir nuevamente. Vamos a hacer 6 varetas, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora realizo un aumento. Es decir, 2 varetas en un mismo espacio. 1 y 2. De esta forma vamos a tejer la fila 3 haciendo 6 varetas, un aumento, 6 varetas, un aumento, sucesivamente hasta terminar toda la fila. A partir de aquí yo lo único que voy a hacer es dejarle una indicación, un cuadro indicativo donde voy a anotar todas las filas y la secuencia de cada fila para que ustedes lo puedan hacer. No se van a perder porque todas las filas son similares a la fila 2 y 3. Es decir, que siempre vamos a poner la cantidad de varetas al comenzar, el aumento y después la secuencia que será. Depende de cual fila sea. Por ejemplo, en la 2 hicimos al comenzar 2 varetas, un aumento que era el comienzo y después la secuencia era 4 varetas, un aumento, 4 varetas, un aumento y así hasta terminar. Y la fila 3 era una vareta de comienzo y un aumento para comenzar. Y después la secuencia era 6 varetas, un aumento, 6 varetas, un aumento. Entonces, ahora yo solamente les voy a dar un cuadrito informativo para que ustedes puedan realizar las otras filas. Terminé de tejer la parte del canesú y en total tejimos 10 filas. Ahora vamos a hacer la división de las partes. Vamos a dividir el cuerpo y las mangas. Para ello vamos a marcar con un hilo de color las partes. Para la delantera vamos a marcar 19 varetas. Para la manga vamos a marcar 29 varetas. Para la espalda vamos a marcar 44 varetas. Para la otra manga 29 varetas. Y para la otra delantera 19 varetas. Voy a volver a repetir. Delantera 19 varetas. Manga 29 varetas. Espalda 44 varetas. Manga 29 varetas. Y delantera 19 varetas. Una vez que marcamos con una hebra de color o marcador vamos a empezar a tejer. La hilera de división o la fila de división. Vamos a empezar haciendo dos cadenas para levantar la labor. Una vez que vamos a tejer. Y vamos a tejer todo vareta hasta llegar a la marca. Estoy llegando a donde está la marca. Yo voy a sacar la hebra ya de color de la marca. Y voy a tejer sobre la marca porque hasta ahí llego a las 19 varetas. La saco y tejo ahí la última vareta de la parte de la delantera. Ahora vamos a dejar sin tejer la parte de la manga. Y vamos a tejer la espalda. La espalda la vamos a tejer en el punto siguiente al marcado. Porque hasta aquí teníamos 29 varetas. Entonces empezamos a tejer desde el punto siguiente. Desde aquí. Y ahora seguimos tejiendo toda vareta hasta llegar a la marca. Seguimos tejiendo toda vareta. Hasta llegar a la marca esta. Estoy llegando a donde está la marca. Ahora voy a tejer donde está la marca y voy a sacar la hebra. Saco la hebra y tejo donde está la marca. Esta sería la parte de la espalda. Y aquí estaríamos llegando a las 44 varetas de la parte de la espalda. Ahora dejo sin tejer la parte de la manga. Y directamente voy a tejer la otra delantera. Voy a tejer a partir del punto siguiente a la marca. Porque hasta aquí, hasta la marca, tengo las 29 varetas de la manga. Entonces tejo a partir después, mejor dicho, de la marca. Y ahora tejo todo vareta nuevamente hasta llegar al final. Terminamos de tejer la fila de división. Ahora a partir de aquí vamos a tejer el punto fantasía de nuestro cuerpo. El punto fantasía solamente lo vamos a hacer en la parte delantera. Van a ser el punto puff en forma de espiga. Vamos a empezar haciendo dos cadenas para levantar la labor. 1, 2, y vamos a hacer 3 varetas. La primera la vamos a hacer en el mismo lugar donde sacamos las 2 cadenas. 1, 2, 3. Hicimos 3 varetas. Ahora vamos a hacer el punto puff en forma de espiga. Vamos a hacer 1 cadena y vamos a contar. 1, 2, 3. En el tercer espacio vamos a hacer el punto puff. El punto puff serían media varetas que se cierran juntas. En el total vamos a hacer 4 media varetas o 4 movimientos que se cierran juntas. Bueno, vamos a empezar. Primero ya saben, hicimos la cadena. Ahora vamos a hacer la media vareta. Hacemos una lazada, introducimos la primera, la segunda y en el tercer punto la aguja. Y sacamos. Y no cerramos. Ahí sería 1. Volvemos a repetir. Tomamos una lazada, introducimos la aguja y sacamos. Y no cerramos. Ahí serían 2. Volvemos a tomar una lazada, introducimos la aguja en el mismo lugar y sacamos. Ahí serían 3. Nuevamente, volvemos a tomar una lazada, introducimos la aguja en el mismo lugar y sacamos. Ahí serían 4 vueltas o 4 movimientos. Cuando tenemos las 4 vueltas, cerramos todo junto y hacemos 2 cadenas. 1, 2. Ya hicimos un punto puff. Vamos a volver a hacer otro punto puff en el mismo lugar. Acuérdense que son como las media varetas pero que no se cierran. Hacemos la primera. Hacemos una lazada, introducimos la aguja en el mismo lugar y sacamos. Ahí sería un movimiento. Introducimos la aguja, mejor dicho, hacemos la lazada, introducimos la aguja y sacamos. 2 movimientos. Nuevamente, tomamos una lazada, introducimos la aguja y sacamos. 3 movimientos. Tomamos una lazada, introducimos la aguja y sacamos. Y ahí son 4 movimientos. Cuando tenemos los 4 movimientos, cerramos todo junto y hacemos 1 cadena. Esto va a ser el punto puff en forma de espiga. Ahora contamos. 1, 2, 3. En el tercer espacio hacemos 1 vareta y en el que sigue otra vareta. En total vamos a hacer 2 varetas. Ahora vamos a volver a hacer nuevamente un punto puff en forma de espiga. Vamos a hacer 1 cadena y vamos a contar. 1, 2, 3. En el tercer espacio vamos a introducir la aguja. Vamos a hacer una lazada y en el primero o segundo o tercer espacio introduzco la aguja y saco. Hice 1 movimiento. Hago nuevamente una lazada, introduzco la aguja y saco. 2 movimientos. Tomo una lazada, introduzco la aguja y saco. 3 movimientos. Nuevamente. Hago una lazada, introduzco la aguja y saco. 4 movimientos. Y ahora cierro todo junto. Hago 2 cadenas. 1, 2. Vamos a volver a hacer un punto puff en el mismo lugar. Hacemos una lazada, introduzco la aguja y sacamos. 1 movimiento. Hago una lazada, introduzco la aguja. 2 movimientos. Hago una lazada, introduzco la aguja. 3 movimientos. Nuevamente hago una lazada, introduzco la aguja y saco. 4 movimientos. Cuando tengo 4 movimientos cierro todo junto. Ahora hago una cadena. Y ahora cuento. 1, 2, 3. Y en el tercer espacio hago una vareta. Y ahora vamos a tejer toda vareta de esta forma. Bueno, entonces van a ver que esta en la delantera hicimos 2 puntos puff, que sería punto fantasía. Ahora vamos a seguir tejiendo toda vareta hasta llegar a la espalda, toda la espalda. Porque aquí en la otra delantera vamos a volver a hacer el mismo procedimiento. Entonces, ahora seguimos tejiendo toda vareta hasta llegar al final de la espalda. Llegamos a la parte de la espalda y ahora tenemos la otra delantera donde vamos a volver a hacer nuevamente el punto puff en forma de espiga. En este caso yo marqué para no perderme. Nosotros vamos a marcar desde este lugar. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el sexto punto, desde la punta contando desde acá, vamos a poner una hebra de color porque ahí va a caer un punto puff. Después vamos a contar, después del punto puff o de esta marca vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el punto número 7 vamos a volver a poner otra marca porque ahí vamos a hacer otro punto puff. Bueno, acuérdense que aquí está el punto puff y que entre las varetas y el punto puff hay dos separaciones o dos varetas de distancia. Entonces vamos a tejer ahora toda vareta hasta que nos queden dos varetas de separación entre esto y las varetas. Bueno, entonces seguimos tejiendo. Vareta, aquí, van a ver. Aquí vamos a hacer el punto puff. Van a ver que aquí entre las varetas y el punto puff me queda uno, dos. Dos espacios de separación. Ahora vamos a hacer el punto puff. Vamos a hacer una cadena y vamos a hacer en el lugar donde está la marquita, ahora la voy a sacar el punto puff. Ahora lo voy a hacer en forma rápida porque ya aprendimos a hacerlo, entonces ya directamente voy a contar los movimientos. Hacemos 1, 2, 3, 4. Ahora cierro todo junto y hago dos cadenas. 1, 2. Nuevamente, vuelvo a hacer otro punto puff en el mismo lugar. 1, 2, 3, 4. Ahora nuevamente cierro todo junto y hago una cadena. Y cuento 1, 2. Y en el tercer espacio hago una vareta. Y ahora hago otra vareta más. Son dos. Ahora nuevamente vamos a hacer un punto puff. Hago una cadena y cuento 1, 2. Y justo en el lugar donde está la marca tengo que hacer el punto puff. Entonces directamente ya saco la marca porque sé que voy a tejer ahí. Entonces hago una laza de cuento. 1, 2. Y en el tercer lugar introduzco la aguja. Hago 1, 2, 3, 4. Cuando tengo 4 cierro todo junto y hago dos cadenas. 1, 2. Vuelvo a repetir otro punto puff en el mismo lugar. Hago 1, 2, 3 y 4. Ahora cierro todo junto y hago una cadena. Cuento 1, 2 y en el tercer lugar hago una vareta. Y ahora tejo vareta hasta el final. Van a ver que en la punta me tienen que quedar tres varetas. De esta forma. Van a ver que me quedaron tres. 1, 2, 3. Y así termina la primera fila de nuestro punto fantasía. Ahora vamos a dar la vuelta y vamos a tejer la segunda fila. Vamos a empezar haciendo dos cadenas para levantar la labor. 1, 2. Y como les dije, estas dos cadenas no las cuento como vareta. Entonces la primera vareta va a ir en este lugar. Entonces hago una vareta en el mismo lugar donde saqué las cadenas. 1, 2 y 3 varetas en total. Ahora vamos a hacer el punto puff. Voy a hacer una cadena y el punto puff ahora en forma de espigual lo vamos a hacer aquí en este espacio. Acuérdense que aquí en la fila anterior entre un puff y el otro había dos cadenitas de separación. Bueno, dentro de estas dos cadenitas de separación aquí vamos a hacer nuevamente el punto puff. Hacemos entonces ahora el punto puff. Hacemos una lazada e introduzco. Ahora yo solamente cuento los movimientos. 1, 2, 3, 4. Ahora cierro todo junto y hago dos cadenas. 1, 2. Vuelvo a tejer un punto puff en el mismo lugar. Hago 1, 2, 3, 4. Ahora cierro todo junto y tejo una cadena. Ahora vamos a tejer dos varetas sobre las dos varetas de la fila anterior. Tejo una y ahora tejo la segunda. Van a ver que es la misma secuencia de la fila número 1. Solamente les estoy mostrando donde tenemos que tejer ahora los puntos puff. Hago una cadena y volvemos a hacer nuevamente un punto puff en forma de espiga. Hacemos el primer punto puff aquí donde están las dos cadenas, aquí en este espacio. Hacemos 1, 2, 3, 4. Cierro todo junto y hago dos cadenas. 1, 2. Vuelvo a hacer en el mismo lugar el punto puff. Hago 1, 2, 3, 4. Y ahora cierro todo junto y hago una cadena. Y ahora nuevamente vuelvo a tejer toda vareta hasta la última vareta y nuevamente vuelvo a hacer en la otra delantera las puntas puff. Entonces tejemos vareta sobre vareta ahora. Vareta. Hasta llegar hasta la última vareta. Tejimos todo en punto vareta hasta llegar donde está el punto puff. Es decir, hasta la otra delantera. Vamos a volver a repetir lo que hicimos en esta otra delantera. Vamos a hacer una cadena y vamos a hacer ahora las espigas aquí en este espacio. Vamos a hacer primero el punto puff. Hacemos 1, 2, 3, 4. Cierro todo junto y hago dos cadenas. 1, 2. Vuelvo a realizar otro punto puff en el mismo lugar. Hacemos 1, 2, 3, 4. Ahora cierro todo junto y hago una cadena. Y ahora tejo vareta sobre vareta. Hagamos 1 vareta y 2 varetas. Yo estoy haciendo rápido porque ya el punto puff lo enseñamos. Entonces solamente muestro los movimientos. Hago 1 cadena. Y vuelvo a realizar el punto puff nuevamente sobre este espacio. Hago 1, 2, 3, 4. Ahora cierro todo junto y hago dos cadenas. 1, 2. Nuevamente vuelvo a realizar otro punto puff en el mismo lugar. Hacemos 1, 2, 3, 4. Ahora cierro todo junto y hago una cadena. Y hago varetas hasta llegar al final. Hago vareta sobre vareta. Hago 1, 2, y 3. De esta forma terminamos la fila número 2. Van a ver que la fila 2 es idéntica a la 1. Lo único que cambia es donde vamos a poner nosotros el punto puff en forma de espía. Bueno, a partir de aquí nosotros vamos a tejer hasta tener, repitiendo la fila 2, vamos a tejer hasta que tengamos, contando desde acá, desde el punto fantasía, aproximadamente 12 centímetros. Tejí aproximadamente 12 centímetros de largo, contando desde aquí. Ahora vamos a tejer el borde. El borde va a ser simple, vamos a hacer solamente una fila de vareta. Quiero que sea muy simple porque este es más un modelo para varón. Pero si ustedes quieren hacer para nenas, también pueden hacer, quedaría también bonito, bien sencillito. Pero si es para nenas y si quieren hacerle más accesorios, por ejemplo, más detalles, podrían hacer por acá un tipo abanicos, tejer así en forma de ondas, que también quedaría bonito. Bueno, vamos a empezar a hacer entonces la última fila. Vamos a empezar tejiendo 2 cadenas para levantar la labor. 1, 2. Y vamos a tejer, como dije, todo vareta. Vamos a hacer todo vareta. Aquí. Aquí, sobre el punto puff en forma de espiga, vamos a levantar 5 varetas. Vamos a levantar 1 sobre el punto puff. Vamos a levantar 2 sobre estas 2 cadenas de acá. 1 sobre el punto puff y 1 aquí sobre esta cadena. Empezamos. Haciendo 1, 1 vareta sobre el punto puff. 2 varetas sobre las 2 cadenas. 1, 2. 1 vareta sobre el punto puff. Y 1 vareta aquí sobre esta cadena, sobre este espacio. En total tenemos que levantar 5 varetas. Y ahora te seguimos tejiendo vareta. Vareta sobre vareta. Y vareta sobre vareta. Nuevamente. Volvemos a levantar 1 vareta sobre el punto puff. 2 varetas sobre estas 2 cadenas. 1 vareta sobre el punto puff. Y 1 vareta sobre esta cadena. Y ahora seguimos tejiendo vareta normalmente hasta llegar hasta donde está el punto puff, donde vamos a volver a repasar cómo levantamos los puntos en el punto puff en forma de espiga. Entonces seguimos tejiendo todo vareta. Estamos llegando al lugar donde tenemos el punto puff en forma de espiga. Vamos a tejer esos lugares para ver cómo levantamos las varetas. Hacemos 1 vareta sobre el punto puff. 2 varetas sobre las 2 cadenas. 1 vareta sobre el punto puff. Y 1 vareta sobre la cadena de este espacio. Ahora tejemos vareta sobre vareta. Nuevamente, volvemos a levantar 1 vareta sobre el punto puff. 2 varetas sobre las 2 cadenas. 1 vareta sobre el punto puff. Y 1 vareta sobre esta cadena. Ahora, tejemos todas las varetas tal cual están. Vareta sobre vareta. Hasta llegar al final. Aquí ya estamos llegando al final. Y con esto estaríamos terminando el borde del saquito. Ahora vamos a tejer, sin cortar la hebra, vamos a tejer el borde de la delantera. En este caso vamos a hacer una fila de todo de media vareta y vamos a ir levantando puntos. Vamos a empezar haciendo 1, 2 cadenas para levantar la labor y vamos a empezar a tejer, a levantar medias varetas. De esta forma. Van a ver que yo voy levantando. Aquí hay un espacio y voy a tejer una media vareta. Aquí en la fila que sigue, aquí en este espacio tejo otra media vareta. Aquí hay otro espacio y tejo media vareta. Van a ver que voy levantando generalmente 2 medias varetas por cada fila de varetas. Porque van a ver que pongo uno aquí, otro aquí, uno aquí, otro aquí. Va a ser muy fácil. Y como saben, esto siempre, cuando levantamos puntos, es una forma intuitiva que uno va viendo de cómo levantar los puntos. Porque a veces puede ser que quede muy ajustado, entonces tenemos que aumentar más puntos o quede muy amplio. Entonces tenemos que hacer menos puntos. Entonces vamos tejiendo, van a ver, aquí en este espacio tejo una media vareta, aquí hay un espacio, tejo otra media vareta y así vamos a ir levantando. Aquí otra media vareta y así. Cuando ustedes vean que queda muy ajustadito, entonces agarran y ponen más media varetas o si no, disminuyen. O hacen menos. Bueno, de esta forma vamos a tejer hasta llegar aquí a la punta. Llegué al final de la fila, van a ver que tejí por todo el borde. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer nuevamente otra fila de media vareta. Este, antes de seguir a hacer un modelo de varón, generalmente la parte de los botones va a ir del lado derecho. Entonces, como esta es la derecha, vamos a tejer directamente tres filas de punto media vareta. Ya hice una, ahora haría dos más. En cambio, si es de mujer, si hacemos para mujer, en este lado tenemos que hacer los ojales para el botón. Pero al no ser el caso este, entonces aquí tejemos todo media vareta. Les voy a mostrar cómo empezamos la segunda fila para aquellas que son nuevitas. Generalmente siempre empezamos con dos cadenas, una, dos, para levantar la borde. Y la primera media vareta la hacemos en el mismo lugar que sacamos las dos cadenas. Y ahora, de esta forma vamos a tejer todo media vareta hasta el final. Acuérdense que yo solamente ahora aquí les doy indicaciones como tejer. Ustedes tejen todo media vareta hasta llegar al final, dan la vuelta del tejido y tejen una tercera fila. Cuando terminen de tejer las tres filas de media vareta, el borde estaría listo. Terminé de tejer las tres filas de media vareta y así quedó el borde de esta delantera. Después lo que hacemos es directamente cortar la hebra y perderla. Ahora vamos a tejer el otro borde. Nosotros vamos a comenzar desde la parte del cuello. Acuérdense que el otro comenzamos desde aquí, entonces el otro borde se comienza en la parte del cuello. Siempre, para que quede en espejo, se comienza del lado opuesto. En este caso desde acá. Vamos a introducir la aguja aquí en el primer punto y vamos a sacar la hebra. Y vamos a hacer dos cadenas. Una, dos. Y en el mismo lugar que sacamos la hebra vamos a hacer la primer media vareta. También vamos a hacer lo mismo que hicimos para la otra delantera. Es decir, vamos a empezar a tejer una fila de media varetas y vamos a tejer de la misma forma que tejimos en la otra delantera. La primera fila. Acuérdense que lo hacemos intuitivamente. Es decir, tiene que hacer lo mismo que hicieron en la otra delantera, la primera fila. Y también tenemos que cuidar que nos quede la misma cantidad de media varetas que la otra fila. Bueno, entonces ahora tejemos todo media vareta hasta llegar al final. Llegué al final de la fila e hice toda una fila de media varetas. Van a ver aquí que tengo unas marquitas. Estos van a ser los lugares donde nosotros vamos a hacer los ojales. Yo conté dos media varetas al comienzo. Siempre empezamos poniendo, mejor dicho, contando los ojales desde la parte del cuello. Hice dos media varetas, dejé dos media varetas para la parte del cuello, aquí en este borde. Después puse una marquita, conté doce media varetas, puse una marquita, conté doce media varetas, puse una marquita y conté doce media varetas y puse otra marquita. Ustedes si quieren pueden hacer más largo, digamos, el trayecto de un ojal que quede aquí hasta aquí, o más corto que quede aquí hasta aquí. Eso va a ser a gusto de cada uno. Bueno, ahora vamos a hacer la segunda fila, una vez que ya marcamos donde van a ir nuestros ojales, vamos a empezar la segunda fila. Vamos a empezar haciendo dos cadenas para levantar la labor. Una, dos. Y vamos a tejer todo media vareta hasta donde están las marcas. Vamos tejiendo todo hasta llegar a donde están las marcas. De esta forma. Ahora van a ver que aquí tengo la marca. Lo que hago es hacer una cadena y tejer en el punto siguiente a la marca. Es decir, que yo no tejo dentro la marca, sino el punto siguiente. Y sigo tejiendo todo media vareta hasta llegar a la otra marca. Mejor hecho, estamos tejiendo todo media vareta. Estamos tejiendo todo media vareta hasta llegar a la otra marca. Seguimos tejiendo todo media vareta hasta llegar a la otra marca. Seguimos tejiendo todo de esta forma. De esta forma. Y aquí. Llegué donde está la marca. Nuevamente, hago una cadena y vuelvo a tejer media vareta en el punto siguiente a la marca. Así, de esta forma vamos a tejer hasta llegar al final. Llegué al final de la fila. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 3. Vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor. 1, 2. Y en el mismo lugar donde hice las cadenas voy a hacer la primera media vareta. De esta forma. Y ahora voy a hacer la segunda media vareta. Van a ver que nos vamos a encontrar con la cadena. Lo que vamos a hacer sobre la cadena es tejer solamente una media vareta y después seguimos tejiendo en forma normal todo media vareta. Tejí sobre la cadena una media vareta y ahora sigo tejiendo todo media vareta en forma normal. De esta forma seguimos tejiendo hasta llegar al final. Bueno, ahora van a ver que quitamos la cadena. Volvemos nuevamente a tejer una media vareta y seguimos tejiendo ahora media vareta de forma normal. Así vamos a tejer toda esta fila. Llegamos al final de la fila 3 y ahora lo que hacemos es cortar la hebra. Cortamos la hebra y tiramos. De esta forma terminamos el borde de la otra delantera. El saquito nos va a quedar de esta forma. Vamos a mostrar un poquito. Nos va a quedar así. Bueno, ahora seguimos. Ahora vamos a tejer la parte de las mangas. Nosotros vamos a tejer en la parte de la manga. Vamos a empezar tejiendo desde esta parte. Van a ver que aquí es la unión o mejor hecho fue la división de partes. Bueno, en esta vareta aquí en esta esquina vamos a empezar a trabajar. Vamos a introducir la aguja. Vamos a empezar a levantar puntos. Vamos a levantar en total en este lugar. Van a ver que aquí no hay varetas porque aquí comienzan las varetas. Aquí no, aquí vamos a levantar puntos. Entonces aquí vamos a levantar primero dos cadenas. Una, dos. Dos. Vamos a levantar la primera vareta en el mismo lugar que sacamos las dos cadenas. Una. Ahora aquí en este espacio donde está la vareta vamos a levantar otro. Dos. Y aquí en este otro espacio vamos a levantar tres. En total estamos levantando tres varetas que serían como decir estamos aumentando tres varetas porque estas no forman parte de lo que había sido la parte de la manga. Entonces estamos aumentando o levantando tres varetas. Bueno, ahora vamos a tejer nosotros doce varetas. Ahora vamos a tejer sobre lo que nosotros habíamos dejado como parte de las mangas. ¿Se acuerdan que aquí habíamos dejado en total veintinueve varetas? Bueno, vamos a tejer sobre esas veintinueve varetas primero vamos a tejer doce varetas. Entonces cuento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Ahora aquí vamos a tejer el punto puff en forma de espiga. Vamos a hacer solamente un motivo. Vamos a hacer una cadena. Y ahora vamos a contar uno, dos. Y en el tercer lugar vamos a hacer el primer punto puff. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahora cierro todo junto y hago dos cadenas. Una. Dos. Nuevamente vuelvo a realizar otro punto puff en el mismo lugar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahora cierro todo junto y hago dos cadenas. Uno. Dos. De esta forma hice el punto puff en forma de espiga. Ahora cuento uno, dos. Y en el tercer punto voy a hacer vareta. Ahora vamos a tejer todo vareta hasta llegar al final. Aquí también nos tienen que quedar doce varetas. Es decir, cuento uno. Dos. Tres. Y así voy tejiendo vareta hasta llegar aquí a este lugar. En total aquí voy a tejer también doce varetas. Tejí. Van a ver de acá. Doce varetas. Y ahora vamos a levantar nuevamente tres varetas. Vamos a levantar una aquí. Otra la vamos a levantar acá donde está la vareta. Y la tercera vamos a levantar en este espacio. Y ahora vamos a cerrar la fila con un punto deslizado. De esta forma. En total, si vamos a levantar en este como vértice o esquina, vamos a levantar en total seis varetas. Tres al principio y tres al final. Bueno. Esta va a ser la primera fila. Van a ver que ya quedan marcados ahora los puntos. Ahora lo que vamos a hacer es tejer la segunda fila. La vamos a mostrar cómo hacemos. Vamos a hacer dos cadenas para levantar la labor. Y ahora vamos a tejer todo vareta hasta llegar aquí. Porque va a ser el lugar donde vamos a volver a hacer de nuevo el punto puff en forma de espiga. Entonces seguimos tejiendo todo vareta hasta llegar a ese lugar. Yo tejo rápido porque estoy tejiendo vareta. O como algunos llaman, punto alto. Llegamos al lugar donde está ahora el punto puff en forma de espiga. Van a ver que ya tejí la última vareta. Ahora vamos a hacer una cadena. Y vamos a hacer aquí en este espacio un punto puff. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cuando tengo cuatro, cierro todo junto y hago dos cadenas. Uno. Dos. Nuevamente vamos a volver a tejer otro punto puff en el mismo lugar. Hacemos uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuando tengo cuatro, cierro todo junto y tejo dos cadenas. Uno. Dos. Ahora, nuevamente vuelvo a tejer varetas sobre las varetas. De esta forma tejemos, entonces, vareta sobre vareta. Vamos a tejer con un punto deslizado sobre la primera vareta. De esta forma. Bueno, a partir de aquí vamos a tejer tal cual tejimos la fila 2. Y vamos a tejer aproximadamente 13 centímetros de largo. Después de tejer los 13 centímetros vamos a hacer el borde o puño de la manga. Entonces, las indicaciones son ahora tejer de largo, en forma redonda, en recto, aproximadamente 13 centímetros. Terminé de tejer aproximadamente 13 centímetros para la manga. Ahora vamos a hacer el puño. Vamos a retomar nuevamente el tejido y vamos a hacer el puño. El puño va a ser en punto media vareta. Vamos a hacer tres filas de media vareta. En la primera fila vamos a hacer una disminución aquí, otra disminución aquí, y así de esa forma va a quedar un poquito más angosto el puño. Hacemos dos cadenas para levantar la labor. Una, dos. Y vamos a tejer ahora media vareta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ahora vamos a hacer una disminución. Vamos a hacer una lazada, introducimos la aguja como una media vareta. Van a ver que es como si tuvieramos una media vareta. Ahora volvemos a introducir la aguja en la vareta siguiente o en el punto siguiente, de esta forma. Van a quedar cuatro puntos. Ahora cerramos todo junto y de esta forma estamos haciendo una disminución. Ahora seguimos tejiendo todo vareta. La disminución no importa en qué lugar va, solo importa que sea, digamos, que tratemos de que quede en el centro para que sea equidistante y quede bien. Seguir así, de esta forma. Ahora, aquí sobre este punto fantasía solamente vamos a levantar cuatro media vareta. Vamos a hacer la primera sobre el punto puff. De esta manera. Vamos a hacer una sobre las dos cadenas. Otra sobre el punto puff. Y la última, aquí en este espacio. De esta forma solamente levantamos cuatro. Ahora seguimos tejiendo media vareta. Y aquí, en la mitad de esta parte, también vamos a hacer una disminución. Generalmente vamos a tratar de que quede en la mitad. Hacemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora vamos a hacer la disminución. Hacemos una media vareta. La dejamos en suspenso, no la cerramos. Y volvemos a introducir la aguja en el punto siguiente. Nos van a quedar en la aguja uno, dos, tres, cuatro puntos. Ahora cerramos todo junto. Y ahora seguimos tejiendo todo, media vareta hasta llegar al final. Así seguimos tejiendo hasta llegar al final. Bueno, llegamos al final y vamos a cerrar con un punto deslizado sobre la primera media vareta. Porque las dos cadenas que hicimos al iniciar el tejido no las contamos como una media vareta. Entonces siempre se cierra sobre la primera media vareta. Bueno, de esta forma cerramos la primera fila. Y ahora vamos a tejer la fila dos y la tres que son idénticas a la fila uno. Es decir, ahora solamente tejemos media vareta hasta tener las tres filas. Vamos a hacer dos cadenas para levantar la labor. Una, dos. Y ahora tejemos todo, media vareta. Desde aquí ya es simple. No tenemos que hacer más disminuciones ni nada. Solamente tejer media vareta. Yo lo hago rápido porque indico ya que estamos tejiendo todo media vareta la fila dos. Y la fila tres también la tejemos de la misma manera. Entonces, ahora tejemos la fila dos y después la fila tres todo en media vareta. Terminé de tejer las tres filas de media vareta. Van a ver cómo quedó. Ustedes si quieren pueden tejer más filas. O si quieren que les quede el puño más cerradito pueden hacer más disminuciones. Ahora cuando hacemos la tercera fila directamente cortamos la hebra. Y ahora tiramos y después perdemos. De la misma manera que tejimos esta manga, ahora vamos a realizar la otra manguita. Una vez que terminamos de tejer las dos manguitas, lo próximo que van a hacer es cortar y perder todas las hebras que tengamos. Vamos a perder todas las hebras. Y por último vamos a coser los botones. Y de esta manera podemos decir trabajo terminado. Si te gustó este video tutorial dale una manita para arriba, comenta y compartí. También podés suscribirte a mi canal que todas las semanas estamos subiendo nuevos videos tutoriales. Y bueno, como se acercan a fiestas les quería desear mucha felicidad, mucha alegría y mucha paz. Un beso grande a todas y que tengan un lindo día.